Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Hola. Gracias, Presidenta. Como se señaló, el presente proyecto de declaraciones de autoría de la diputada Verónica Elizabeth Mercado, Presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, en mi carácter de secretaria de la misma, voy a dar cuenta de los fundamentos de esta declaración de interés que busca destacar y reconocer a un joven escritor, Renzo Emanuel Barros, por su libro, Fray Mamerto Esquiu, en la numismática y la filatelia. Esta iniciativa propone, como decía, destacar, reconocer a este trabajo publicado ya prácticamente hace un año, donde el autor, Renzo Emanuel Barros, como un joven, un joven de solo 20 años, oriundo de nuestro departamento de Fray Mamerto Esquiu, desde muy niño, ha mostrado su talento para las letras, para la investigación y la escritura. Participó en diferentes concursos literarios, podremos destacar el del Comité Olímpico Argentino, la Fundación Jorge Luis Borges, la Fundación Leopoldo Lugones, como así también en el Parlamento del INADI y del MERCOSUR. Es decir que, como decíamos, en su trayecto de estudiante en primaria y secundaria, ha estado siempre vinculado a las letras de un contenido histórico social. Una de sus más notorias participaciones fue en el aniversario de los 40 años de los derechos humanos en Argentina, en el que con sus dibujos obtuvo el primer premio de Ciencia y Tecnología sobre Reciclado. Sus metas lo llevaron a cruzar, a trascender nuestras fronteras. Concursó en otros países, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, en el marco de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Actualmente está cursando el profesorado en Historia, en el IES Stanislao Maldones, y es, esto de destacar, el único coleccionista de monedas en el departamento natal, en Fray Mamerto Esquiu, una pasión a la que se dedicó también desde muy joven, desde muy niño, y que decidió plasmar en la obra literaria en la que estamos haciendo referencias. Efectivamente, es un joven con gran interés por el relato a través del cómic, por la numismática, como ya dijimos, por la filatelia, algo que no es tan habitual. Con su arduo trabajo ha logrado recopilar material de notable valor histórico para nuestra provincia. Y desde mediados ya del siglo pasado, muchas personas, vienen escritores, historiadores... Culpe, diputada, se lluega silencio, por favor. Sí, gracias, presidenta. Vienen trabajando para difundir la vida, ¿no?, de Fray Mamerto Esquiu, y una de ellas, como busca destacar la autora de la iniciativa, la diputada Mercado, es el trabajo plasmado por este joven escritor, Renzo. Generosamente dedicó su tiempo para investigar y enaltecer la vida del franciscano Fray Mamerto Esquiu. Como destaco finalmente, su libro Fray Mamerto Esquiu, en la numismática y la filateria, fue presentado el 10 de mayo, ya del año pasado, o del anteaño pasado, en el Consejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiu, en el marco de una sesión especial dedicada particularmente a la memoria de nuestro Fray. Y por tanto, señora presidenta, hago extensiva la solicitud al cuerpo de acompañar esta iniciativa como una obra de gran importancia y relevancia para nuestra provincia. Muchísimas gracias, señora presidenta.